Jesucristo Al mundo que hiciste, humilde viviste, pobre hiciste por amor Vengo a doerte, vengo a buscarme, vengo a decir que eres mi Dios Eres simplemente bello, simplemente digno, tan orgulloso para mí De la idea de Dios, Señor de señores, aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió Que mi vida, mi Cristo, que mi familia Que mi vida, que mi vida, que mi vida, triunfante su re Que mi vida, que mi vida, triunfante su re Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey